presentaremos el modelo x melón prego con el con los locos del mundo hoy vamos a vivir aquí y cabrón vuelvas a decirme hola señor nariz chumban 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 ay no créeme aaaaahhhhhh aaaaaaaaa aaaaaahhh soy un jefe vayalo huevo fina ok es hora de destruir este restaurante ya estoy cansado no sirve ay no es hora de destruir todos destruyen esto no sirve no sirve es un niño es un niño que me pasó no sé nada por qué me pasó entonces yo soy totalmente el transportador y el pagador también y es hora de explotar este este restaurante y es hora de apagar el fuego comiencen 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 el fuego coniencen el fuego con el fuego ¿Sabe por qué sale fuego? Voy a destruir aquí ¿Qué? ¿Quieres una pasita? Sí ¿Pero no le voy a llevar a cabo de esta? Ok ¿Tú no quieres? Sí ¡Puro anuncio! ¡Ay! ¿Tú no quieres? ¡Fuera o no! 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 Ok Solo apure la pastita ¿Quiere la pastita? No, no No me pasa, nunca me pasa Me toques ¿Quiere la pastita? ¿Quiere la pastita? Bueno, se incendió la cafetera Bye